La edición es en lista, vamos a ir dándole polines, poco a poco, a todos y cada una de las melodías que se han generado en el gusto de todos y cada uno de ustedes, vamos a complacerles, ahí les va. La edición es en lista, vamos a ir dándole polines, vamos a ir dándole polines, vamos a ir dándole polines. Miren, hace mucho tiempo no sabía de mí Pero todo acabó por completo Yo no sabré de su vida, niña de la mía, cuando me despedir Si un día me sentí mal tristeza Cuando a mí que ya llegó tan vera, simulando a ti la cabeza A mí que yo otra vez me dieron, es la boca que una vez perdía No le daban a mi cerebro de amor, es un gran sorprendimiento de un día Por más amor y amor, el dolor y el dolor ¡Adiós, vito baila! ¡Adiós, vito baila! ¡Adiós, vito baila! Si un día me sentí mal tristeza Cuando a mí que ya llegó tan vera, simulando a ti la cabeza Pero a mí que yo otra vez me dieron, es la boca que una vez perdía No le daban a mi cerebro de amor, es la boca que una vez perdía Pero a mí que yo otra vez me dieron, es la boca que una vez perdía ¡Un placer! ¡Adiós, vito baila! ¡Adiós, vito baila! ¡Adiós, vito baila!